¡Esto me dice el mío! No! No me quiero saber nada ¿Por qué te necesitas saber algo? ¡Yegue! ¡Estoy sola! ¿Así está bien? No, no, te hace falta más sensualidad ¿Que quieres que me desnude? No moleste Ah, creo que me hizo daño Los fríjoles de anoche Oh, tal vez estoy embarazada Que tanto me mires humano Te quiero Ya, yo le pongo bueno El loco no está improvisando nada La bola de tolueno Ah, compadre, no saco el chilevisione No ando nada con los cabros que no son weones Ah, somos raperos, raperos malditos Maldito madafaka, te voy a matar Rey hindú, re hindú, posa para la cámara ¿Qué tal así? Wait, noto algo raro ¿Me cago en la puta? Dale like y suscríbete Hazlo por mi, rey bu ¡Que te suscribas hostia!